Hola, buenas. Mire, soy su vecina. Lo llamo porque su perro ladra mucho. ¿Es usted consciente de lo que ladra su perro? Bueno, ¿y qué juega que dice que el perro cuida usted callao, maraca concha de tu madre? Déjame, pero no me voy más, te digo al tiro. No, cállate, 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 huevona, te digo al tiro, no ha flim más. Déjate jugar mi perro, el perro concha de tu madre ladra, porra, culera. Chao.